La policía ucraniana el martes, 28 de febrero, publicó un video que muestra proyectiles dentro de un edificio residencial en lo que dijeron que era la ciudad de Krasnorivka. Dos ancianos residentes dijeron que los despertaron los proyectiles que caían cerca de su dormitorio. El video mostraba un proyectil clavado en el suelo al lado de la cama. Cuando la policía preguntó si evacuarían, uno de los residentes dudó y rompió a llorar. Reuters no pudo confirmar la ubicación del video ni la fecha en que se filmó. Krasnorivka, una ciudad en la asediada región de Donetsk, en el este de Ucrania, ha sido bombardeada con frecuencia en los últimos meses en un intento de las fuerzas rusas de capturar toda la región. La situación alrededor de las ciudades de Bakhmut, Abdirka y Marinka, controladas por Ucrania, ha sido descrita como, extremadamente tensa, por las fuerzas terrestres de Ucrania, durante los intentos de las fuerzas rusas de cortar las líneas de suministro de soldados en tierra. Gracias por ver el video.